Buenos días y muchísimas gracias por asistir a esta rueda de prensa. En primer lugar, quiero agradecer a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Rafael Acrespín, que esté aquí con nosotros en Palo del Río, además para traernos una buena nueva, se suele decir, que llevamos mucho tiempo persiguiendo y que estamos muy interesados desde el Ayuntamiento. Bueno, también agradecer a Rafael Sánchez, que es vicepresidente de EMPA, y que siempre que tratamos de hacer cosas que tienen relación con el mundo económico, pues nos gusta que EMPA esté al tanto de todas las cosas y que, por supuesto, asuma el protagonismo que tiene que tener una asociación que vela por los intereses de los empresarios de Palo del Río. Y que tengo que decir que están muy al tanto de los temas y que mantienen mucha preocupación sobre los asuntos económicos de nuestra ciudad y, sobre todo, que da cobertura a todos los empresarios de Palma. Y, bueno, yo siempre animo a que se vayan sumando a ese proyecto que aglutina para que realmente haya una buena interlocución con el Ayuntamiento y podamos llegar a acuerdos y negociaciones y pactos y convenios que beneficien al conjunto de los empresarios de Palma. También está Andrés Rivera, que es el concejal, el delegado, teniente de alcalde, que ha llevado también negociaciones con Telefónica. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues la cita que habéis recibido es para hablaros de la fibra óptica, de la implantación de la fibra óptica en Palma, o sea, del acceso a la banda ancha y ultra rápida relacionada con el tema de Internet. Desde la Junta de Andalucía, pues se tienen acuerdos, convenios, por las contraprestaciones que existen entre la Junta y Telefónica, en este caso, para implantar de forma gratuita para los municipios, por parte telefónica, de algunos polígonos industriales de Andalucía. Y la Junta de Andalucía ha tenido a bien, y por eso quiero expresar un agradecimiento muy, muy, muy expreso hacia la Junta, hacia Rafael Alquerpín, y también a su gimnasio, que también hizo un buen trabajo a ese respecto, de que en Palma del Río uno de esos polígonos industriales fuese el de nuestra ciudad. Por eso estamos muy contentos, y eso va a significar un salto cualitativo también en las posibilidades que tengan las empresas instaladas y las que se instalen en el futuro en el polígonos industrial. Todos sabemos que, si prestamos servicio, va a tener un valor añadido las empresas que están ahí, y el concreto, el que se ponga el gas natural o el que pongamos, garanticemos el tema de la energía eléctrica o el tema de la fibra óptica, son posibilidades de desarrollo económico y abren nuevas opciones, nuevas oportunidades a las empresas que están instaladas o que se instalen en el polígono industrial. Todos sabemos que la apuesta por las nuevas tecnologías tiene que ser algo prioritario, porque eso redunda en dos opciones. Una, en mejorar la competitividad que tienen las empresas que puedan utilizar, en este caso, las fibra ópticas que utilizan las nuevas tecnologías. Y, segundo, que se instalen en el polígono empresas que, buscando esa competitividad, o bien que también produzcan elementos de nuevas tecnologías. Esa es la gran apuesta que tenemos, el reto que tiene Palma del Río, que es modernizar todas sus estructuras productivas, y para modernizarlas es fundamental el uso de las nuevas tecnologías para ganar en esa competitividad. Sabéis bien que estamos haciendo una apuesta también por el Centro de Nuevas Tecnologías en Palma, que muy pronto abrirá sus puertas. Estamos ya en un planteamiento de estudiar los pliegos de condiciones para la licitación de las empresas que se instalen en el Centro de Nuevas Tecnologías, pero es fundamental que el Centro de Nuevas Tecnologías, que ya hablaremos de él en su momento, pues que tenga la fibra óptica y que tenga todas las posibilidades para que sea el eje central del polígono industrial para el desarrollo de las nuevas tecnologías. Cuando hablo del polígono industrial, también se abre expectativas en todas las ciudades de Palma y para todas las empresas y particulares en Palma del Río, que progresivamente iremos poniendo a disposición de cualquier cliente que quiera tener esa fibra óptica. En ese contexto, pues la Junta de Andalucía ha hecho un buen trabajo y realmente está favoreciendo los intereses de ciudades de toda Andalucía y concretamente también las de Palma del Río. Por eso, Rafaela, muchísimas gracias por vuestro trabajo y por atender que Palma del Río puede ser el lugar adecuado también para que en el polígono industrial exista esta banda ancha, ultra rápida a la hora de las comunicaciones que son fundamentales a la hora de las TIC. Bueno, pues el agradecimiento se devuelve alcalde y concejal que estéis aquí en la rueda de prensa y también a los empresarios por la implicación que en este municipio siempre tienen en la toma de decisiones y en la dinámica económica que permite a Palma del Río ser un pueblo referente en la provincia de Córdoba, ser un buen pueblo. Yo creo que esto es un compromiso de todos y de todas las Administraciones en este caso porque es indiscutible que los nuevos tiempos pasan por mejorar en nuevas tecnologías y pasan por un compromiso expreso con la innovación. Si no somos en Andalucía capaces de entender que eso es así, sí o sí, pues no estaremos poniendo a disposición de los empresarios y, por tanto, del bienestar y de la generación de empleo entre los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía lo mejor. Por eso estamos hoy aquí, y yo coincido en eso con el alcalde, presentando una iniciativa novedosa, pero muy, muy importante y muy trascendental para la mejora en las infraestructuras con las que van a dotarse los polígonos industriales de Palma del Río y que van a mejorar, como también decía el alcalde, la competitividad y las posibilidades que en este caso tengan las empresas. La Junta de Andalucía ha aprobado recientemente lo que es el Plan Estratégico de Infraestructuras de Telecomunicaciones, de cara al año y como horizonte en el año 2020. Pero de esta manera, con este programa de espacios productivos, lo que estamos incluso es adelantando ese tiempo, a ver si es posible que antes del 2020 podamos tener de verdad las mejores infraestructuras en telecomunicaciones, en todos los espacios productivos y en todos los polígonos industriales de Andalucía, ayudando también en ese objetivo de industrialización de nuestra tierra y en el que estamos volcados todas las Administraciones y, por tanto, también el Gobierno andaluz. Cuando digo adelantando, en este caso hay un tema también a destacar y muy importante, que esto viene de la colaboración público-privada. Y quiero decirlo e incidir en este tema también aquí. El Gobierno de la Junta de Andalucía y el Gobierno andaluz están colaborando con la iniciativa privada de manera que podamos ir progresando y mejorando las posibilidades de los empresarios y empresarias de esta tierra. Por eso, la financiación que se pone en este caso en Palma del Río se hace con la operadora teleoperadora telefónica y con el Gobierno de la Junta de Andalucía. Y quería decirlo expresamente y decirlo, además, orgullosa de que estemos colaborando en este caso dos entidades, una pública y otra privada, para mejorar la situación de muchos polígonos. Quisiera también incidir en una de las principales prioridades del Gobierno andaluz para llevar a cabo este tipo de iniciativas y es que nosotros no queremos que ninguna empresa, por pequeña o mediana que sea, o por el sitio en el que esté ubicada, no tenga las mismas oportunidades que puedan tener otras empresas. Ese es nuestro principio rector. También en materia de innovación y acceso a las nuevas tecnologías. Que ninguna quede al margen de poder ser igual de competitiva, igual de buena, porque no esté en el espacio por el que apuesten las operadoras, porque las operadoras, como ustedes saben, apuestan por aquellos espacios que les son rentables. Aquellos espacios que no son rentables los dejan al margen. Ahí está la responsabilidad de la Administración y la responsabilidad del Gobierno. Y el Gobierno está ahí, al lado de las teleoperadoras, para que, no por no ser rentables, ya las dejemos al margen. Y condenemos, bueno, pues algunos espacios productivos, algunos polígonos industriales que hay a lo largo y ancho de toda Andalucía. Y, por tanto, condenemos también a empresas más chiquitas, con menos posibilidades, bueno, a no estar incluidas, inmersas en la sociedad de la información. Y como estamos en la sociedad de la información y tenemos que ayudarle a las empresas a ahorrar costes, porque de eso también se trata, y que puedan estar bien situadas en todo lo que es la arquitectura de redes empresariales y de acuerdos de negocio, que es para lo que esto también sirve, bueno, pues la Junta de Andalucía quiere que ninguna empresa, por no ser de un gran tamaño o por no estar en un espacio productivo que tenga todas las garantías, quede al margen de lo que hoy es, bueno, la modernización, la innovación y, por tanto, las posibilidades de mantenerse y de crecer, que es lo que quiere esto. Así que yo, alcalde, estoy contentísima, como representante del Gobierno de la Junta de Andalucía, de estar aquí, en Palma del Río. También estamos llevando actuaciones en otros dos municipios, como son Baena y Lucena, son los tres municipios elegidos en la provincia de Córdoba para desarrollar este programa de espacios productivos. Y, bueno, y en este caso, bueno, pues decirle a los empresarios y empresarias de Palma del Río que el Gobierno de la Junta de Andalucía sabe que solo con ello, que solo de la mano de los empresarios y de las empresarias podemos seguir generando empleo y podemos seguir llevando a esta tierra por el mejor camino. Ellos son los aliados del desarrollo y del futuro. Por tanto, el Gobierno de la Junta de Andalucía quiere el mejor futuro para todos los andaluces y andaluzas. Y en este caso, que estamos en Córdoba, para todos los cordobeses y para todos los palmeños. Y por eso, bueno, pues estamos aquí hoy indiscutiblemente anunciando una buena noticia para estos polígonos y para, como decía el alcalde, los empresarios que ya están ahí o los que puedan venir, que tengan las mejores condiciones para no dudar en ningún momento en implantarse en ese espacio productivo. Muchas gracias. Sí, bueno, pues buenos días. Y lo primero que quiero dar las gracias es al alcalde y a las personas que aquí hoy nos acompañan por poder contar con nosotros. Porque esto es, la verdad, que es un placer. Es un placer poder venir a, digamos, a acompañaros en la presentación de cosas como esta. Estamos ante un proyecto de futuro, está clarísimo. Entonces, el punto de vista de los empresarios va a ser bueno. Nosotros en la Junta Directiva siempre hablamos de que cualquier cosa que sea mejorar, bienvenido sea. Hoy, a día de hoy, los empresarios, de verdad, que estamos un poquito pendientes de mejora. Hay empresarios que se van fuera. Entonces, lo principal es evitar que haya empresas que salgan fuera porque se sientan mejor en su sector o fuera del que aquí en Palma. Entonces, yo creo que esto es una cosa buena para el pueblo, buena para los empresarios y, a fin y al cabo, buena para el pueblo en general. Porque el hecho de que se lleven a cabo proyectos como este no solo va a mejorar las empresas que, a día de hoy, se implantan aquí en la ciudad, sino que va a atraer a otras empresas de fuera a implantarse aquí. Hoy nos ha tocado el sector tecnológico, como otras veces nos ha tocado mejorar en otros sectores. Pero yo considero que el sector tecnológico es un sector que nunca se va a olvidar ningún tipo de empresa. Cualquier empresa que mejora, mejora, al fin y al cabo, en tecnología, en otros medios. Pero siempre la tecnología es muy acompañada al avance de cualquier empresa. Es un gusto que nos llaméis cada vez que queráis para presentarnos proyectos como este, porque siempre los vamos a apoyar. Nunca vamos a decir que no a cualquier intento de avance o cualquier intento de llevar a cabo una iniciativa que sirva para mejorar las empresas. Desde EMPA, la asociación de empresarios de aquí, yo me siento orgulloso de poder formar parte de este tipo de cosas, de proyectos. Y sin más, pues nada, daros la enhorabuena porque hayáis pensado como siempre en los empresarios y muchísimas gracias por haber contado con nosotros. Gracias.